Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta al canal de YouTube del Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad en la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. En esta ocasión me complace tener con nosotros a la doctora Adelaida Rojas García. La doctora es la coordinadora del Centro de Estudios y Servicios Psicológicos Integrales, mejor conocido como es Spiroctora. Buenas tardes, ¿cómo le va? Un gusto tenerla por acá, qué bueno que haya acercado la invitación para esta entrevista. Nos gustaría al Cuerpo Académico y creo que a todos los seguidores que nos platicara un poquito sobre qué es el Centro de Estudios. Bien, es un centro que se dedica a atender a personas con alguna necesidad psicológica, atención en salud mental, básicamente. Estamos abiertos a la comunidad, al público en general, atendemos básicamente a personas que no tienen ninguna prestación social, precisamente por la dificultad para poder acceder a estos servicios. Nuestra prioridad es precisamente la comunidad general de Toluca, es la que más se acerca a nosotros, sin embargo, tenemos otros municipios que acuden de manera frecuente. El centro se creó en Abre sus Puertas en 1991, básicamente con ese objetivo y con un segundo objetivo de crear investigación, de realizar investigación, tenemos el Cuerpo de Intervención en Psicología, que emana precisamente de este centro, de la cual, pues, un servidor es líder del cuerpo académico. Atendemos a personas desde edades muy tempranas, niños para estimulación temprana, como a personas de la tercera edad. Tenemos diferentes programas de atención, entre los que son los educativos, para revisar todos los problemas de aprendizaje y desarrollo que se tienen a nivel escolar. Tenemos el área de orientación vocacional, donde se realizan estudios vocacionales. Tenemos la atención clínica, que se da precisamente a personas adolescentes, adultos, parejas y familias que tienen algún conflicto o dificultad propia para su convivencia y desarrollo. Tenemos también lo que es el laboratorio de neuropsicología, donde atendemos toda la parte de pacientes que tienen problemas de desarrollo y aprendizaje que involucran la parte neurológica. Rehabilitación neurológica también en el laboratorio de psicología experimental, toda la atención a pacientes con accidentes vasculares cerebrales, con problemas de afasia, con problemas de senectud, de Alzheimer, que se realizan en ese laboratorio. Realizamos electroencefalogramas también. Y un programa que tenemos también muy particular, que es la atención a personas con intentos suicida, o a los familiares y o a los familiares de pacientes que han consumado el suicidio. Y un área específica para atender alumnos exclusivamente de la propia universidad. Entiendo entonces que son programas en salud mental integrales, porque atienden a todo tipo de público en general, y tienen una rama entonces especializada para los estudiantes de la universidad. Así es, correcto. A ver, platíqueme. Sí, el estudiante, sabemos que todas las personas tenemos conflictos emocionales, tenemos conflictos de familia, etcétera, de identidad incluso. Y bueno, de alguna manera se abre un programa, esto tendrá unos cinco años aproximadamente, que se abre el programa, donde a partir de las necesidades de nuestra propia facultad, han surgido estudiantes con brotes psicóticos, con crisis en algún momento de ansiedad, con cuestiones depresivas, con ideas suicidas o intentos suicidas. Y se vio la pertinencia de poder abrir un programa que atendiera exclusivamente a los estudiantes universitarios. Están las terapeutas, son tres mujeres, que atienden exclusivamente a esos problemas. De estudiantes nos llegan, pues ya se aperturó también a estudiantes de todas las facultades y escuelas preparatorias que acuden con nosotros vía canalización de su tutor. Esa era mi siguiente pregunta. ¿Cómo es que llegan los pacientes canalizados por alguna instancia médica? Hablemos primero del público en general. ¿Cómo es que llega una persona? ¿Ya debe de venir canalizada? ¿Puede estar la puerta abierta para...? No, la puerta está abierta para quien en un momento dado tenga la necesidad de una atención psicológica. Sabemos que antaño era muy difícil que alguien pudiera tomar la decisión de ir al psicólogo. Cada día hay una necesidad más apremiante de poder atender y de poder sanar mentalmente todas las cuestiones de conflicto que tenemos. Y la gente viene por sí sola. Quien viene canalizado normalmente son los niños de las escuelas, que es donde se detecta el problema de desarrollo o el problema de aprendizaje o el conflicto con la conducta del niño. Normalmente las parejas acuden por iniciativa propia cuando están en vías de separación o en conflictos de este tipo. Hemos recibido también canalizaciones por parte de los juzgados para trabajar la parte de la conciliación de las parejas para la convivencia con los hijos. Pero normalmente una persona puede acudir al centro, solicita una ficha de pre-consulta. Trabajamos por pre-consulta. En la pre-consulta hay una psicóloga específicamente que trabaja la identificación primaria del problema para de ahí poder tomar la decisión de con qué terapeuta es canalizado. Porque bueno, tenemos diferentes formaciones de terapeutas y diferentes atenciones de los propios terapeutas. Hay quien atiende niños, hay quien atiende adolescentes, hay quien atiende parejas, familias, hábitos individuales, etc. Entonces, la pre-consulta es el filtro precisamente para determinar con qué terapeuta acude o inclusive para determinar si se queda en el centro o se canaliza a alguna otra institución. Porque la problemática o no pudiese ser atendida aquí o no corresponde al centro. Claro. En cuanto a estadísticas, ¿tenemos alguna estadística de cuántos son los pacientes que atiende el centro actualmente? Estadística trimestral porque es la que hacemos corte nosotros para responder a un programa operativo anual de la propia facultad. Y en promedio estamos atendiendo en el área clínica un promedio de 1.900 pacientes al trimestre. Y en el área educativa, un promedio de 1.400 pacientes también por trimestre. Digo, derivando todo el resto de lo que son los de neuro, los de electro... Y claro, todas las áreas. O sea, un promedio aproximado trimestral. ¿Bastante solicitado? Bastante que llegue el momento en que no contamos con la capacidad para atender toda la demanda real que tenemos.